¡Menudo paseo! ¡Hey you! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Metro Redux 2023 Y bien gente, lo hemos dejado en esta zona, exactamente por aquí ¡Oh! Un arma Creo que son las mismas que tengo, ¿no? Sí Y también hay un... Un botiquín Ah bueno, acabo de usar uno Tenemos acá balas... ¡Oh! Una bomba incendiaria ¿Puedo subir? Me parece que no Una abertura Y una escalera, qué casualidad Tiene toda la pinta de ser una trampa Si tú dices que es una trampa, debe ser una trampa ¡Vamos! Ok Muerto Bueno, ya había otro Acá Acá Bueno, bueno, córreme Perfecto, thank you Vámonos Eh, no puedo bajar Ahí está Ok Muévete No sé que me atrapa No veo telarañas ni nada Ni ninguna cosa en la pared Ok, vamos a seguir avanzando con Burgo En teoría En teoría estamos yéndonos hacia la estación seca que él había dicho en el anterior capítulo Y cuando terminemos esto, él nos tiene que dar su AK Maldita sea Por si no tuviéramos bastante con los nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio Martión, busca los cuerpos, yo veré como podemos salir de aquí Ok A ver ¿Qué? 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 Oh, balas Balas Oxígeno Balas Que no puedo agarrar porque estoy a full Más balas Más balas WTF Sí, estas son Estas son de esas partes raras que Que tiene el juego Vamos Mi misión es Ilusorias Buscamos, buscamos Perfecto Y... Creo que no... Creo que ya no tenemos nada más ¿What? Siempre, siempre Siempre Ah, sí Ahora soy feliz Tus canciones me llenan de herencia Canta 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 solo para mí Es muy raro, eh WTF ¿Qué demonios me ha pasado? ¿Has oído las canciones? Canciones WTF Bastante raro, eh Oh, una llave por ahí Vamos por la llave Buenas tardes WTF He escuchado como un... Uy, casi me caigo Había escuchado como un... Monstrillo de esos que vuelan O tal vez el otro, que se yo Tienen... No tienen el mismo río Creo que los otros tienen como más un río de monstruos Vamos a pillar esto Vamos a ver que hay por aquí Un cuchillito Perfecto Nada más ¿Dónde estamos? Oh no! Me he perdido ¿Qué le ha sucedido, Don? Ok Tenemos escaleras Ya tenemos otras Aunque tenemos más Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde va? Sin duda estos túneles están malditos Aquí ocurre algo Esas voces Quizás no sean más que ilusiones Pero no me cabe duda De que si no hubiéramos salido de ellos No hubiéramos salido de ellos Nos habríamos quedado encerrados para siempre O creo que salió a Burbon Un desconocido para mí Mientras que alguien Para él que yo era un desconocido Me salvó Ah! Se refiere a la mano esa Mmm! Interesante Estamos acostumbrados a no confiar en los demás Pero si luchamos cada uno por su cuenta No seríamos más que comida fácil para los mutantes Y aún así No tengo claro quién da más miedo La verdad que sí Porque como las personas Los humanos somos Estamos pudridos Buenas tardes Oh! Esta parece que es mejor que la mía eh! Me llevo esto Perfecto! Nos sacamos un poco de todo No sé realmente donde estoy ni que estoy haciendo Ya lo perdí a Burbon Creo que esto es todo Faltaba Este escalero de aquí Por aquí Uy! Y aquí está el mercado Tranquilo El tío Burbon sabe cómo entrar Si tú lo dices Eh! Vosotros Abrid No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano WTF? Eso fue bastante raro al principio Porque en teoría Es como que Bueno Él cayó en esa En esa ilusión que caen todos Y yo como que al querer salvarlo Uy! Disculpen Me aseguro Partido Me aguarda Estamos de suerte Ok Si tú dices Ups! ¿La matas tú? Si! La matas tú Te lo dejo Te lo dejo Muerto Perfecto Uh! Dos más Uno más WTF? Vamos a cambiar de arma Porque si no Me van a terminar Buenas tardes Oh no! Yo también No sé si le erro Ok Pero Pienso No se me hagan O lo que dices Estos tipos no se andan con broma Habian cuatro de la nada Me doy de vuelta Burbro viejo amigo ¿Eres tú? ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a Varthes? ¡Simut! Mira que están todos aquí Maldita sea No No puedo dispararlos Eh Mikalevich Que coincidente Hace una visita Mikalelich, Mikalelich ¿Qué? Hay mucha charla Por favor Querida Muchas gracias Muchas gracias Ok, el mercado Igualmente A Bourbon lo tengo que llevar Lo tengo que llevar Ok, me saco la máscara Ah, no, no Ahí está A Bourbon lo tenemos que llevar A la estación seca Estamos en el mercado por el momento ¿Nada? Escucha jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Este Bourbon parece Parece Un soldado bastante potente Bastante poderoso Que lo mía acá Un librito Vamos a ver que dice Si, nunca habría llegado aquí sin Bourbon Se siente cómodo en cualquier parte Y conoce todo el mundo Está claro como sospechaba Que los locales tuvieron Sus más y menos con él Me parece Pero parece que Bourbon lo solucionó Lo que es bastante sorprendente Ya que Prospec Mira Pertenece a Hansa Un sindicato de las estaciones de la línea del círculo El más rico de los estados del metro Los habitantes de Hansa garantizan su prosperidad Por medio del comercio con otros estados Y estaciones libres Por lo que es lógico que valoren el beneficio sobre ninguna otra cosa Creo que Bourbon traccionó su Confianza en el pasado Y ahora habrá tenido que prometerles que les pagará lo que les debe con intereses El único problema es que existe un dicho Es mejor tener deudas con el diablo que con Hansa No les será fácil saldar su deuda Ok Estate quieto, te lo digo a ti Está todo escrito en ruso No lo entiendo A ver que me dice Vale, pueden pasar Bienvenidos al mercado ¿Pueden? Puedo A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía ¿Qué? Cuidado con el tonito Ok, vamos a investigar un poco por aquí y por allá Oh Estamos en un aprieto No puedo pagar a los del vagón Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida Realmente no sé de dónde saqué la... La moneda esa La moneda, digo la bala Oh Perfecto 190 Bastante eh Buenas tardes Oh No creen nada, siempre suelen dejar por acá Cuando vuelvan, tú dime qué hacer Se cortó la charla Oh, acá está la llave Estamos en el mercado, ok Vamos a ver Perfecto Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué celebramos? Imposible Hola, buenas Vamos Enhorabuena Los de Hansal ¿Cuál ha sido hoy? ¿Mamá o papá? Eh No me jodas Ha Todo un soldadito como tú A todos Sí Como yo también Probar Yo les... Desde que los campinos... Ok, no entiende bien esta parte eh Supongo que Burgon está charlando con algunos amigos que tiene él Oh Bueno Realmente no sé bien qué pasó acá, pero nuestro pequeño amigo cayó ¡Fuego, desgraciados! ¡Abrín fuego! ¡Fuego! ¡Oh no! ¡Que me dieron! ¡Oh no! ¡Que me dieron! Estoy en... ¡Ja ja! ¡Ya me recuperé! ¡Pero irá a ver! ¡Vamos! 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 ¡A ver! Que tienes para... Para ofrecerme Tengo este que puedo cambiarlo Eh... 128 Estoy entre esta o esta ¡Esto es algo que vamos a... ¡Yendo! ¡Esto es! ¡Vamos! De nada ¿Qué tenemos? ¡Oh! ¡Bombitas! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Vemos todas las cosas por aca Tome buen hombre Burbu Perfecto Yo te sigo Al final todavía no pude decir que pasaba O más o menos lo que yo pienso Coge mi filtro de sobra Tenemos que subir a la superficie Uh, vamos a la superficie Porque en teoría cuando estuvimos En esa ilusión, Burbon estaba totalmente En la ilusión, yo como que A mi no me afecta, entonces yo estaba afuera Y Cuando me estaba por caer Un homonobus Oscuro creo que si, los oscuros Me pareció que fue como un oscuro Ese como que el mato Hunter Y bueno, ese como que nos salvó Así que, no se hasta que altura Las cosas Son como las que pensamos, pero bueno Atención La barrera se va a abrir Tampoco se porque yo puedo resistir Y los otros no O solamente porque si plugin Abre Cisco Abrime Como las lloras Asi que fui a estar Ahí me lo haré con mi Es una gran atm komi nas Me quedaba en el oscuro, sentí miedo y lástima, pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también ha crecido una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues este es la ciudad de Maldonado, bienvenido a casa. Perfecto, me parece que estoy afuera. Vamos a colocar esto, vamos a bajarle... ahí está. Más cargas. Perfecto, va a espeorar un poco todas las cosas que tenemos. Ok. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones, aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. Ok, perfecto. Tenemos que buscar filtros, munición, etc, etc, etc. ¿Se puede? Gracias amigo. Muele primo. Perfecto. Oh. Lo que tenemos por aquí. Ahí tenemos la llave. Perfecto. Acá encontramos lo que queríamos. Y tenemos una nota nueva que dice... Desde el mismo día en que acabé en el metro, sueño con volver a la superficie y volver a ver esa ciudad mágica de mis sueños. La ciudad viva de que lo recuerde mi infancia. Pero lo que realmente vive en la superficie es una aparición... Una pesadilla. No puedo reconocerla. No puedo creer que yo viviera aquí. Que mi madre y yo viviéramos aquí. Lo felices que éramos. Incluso su cara. No me acuerdo de nada. Ansiaba que su rostro, su sonrisa, regresara aunque solo fuera por un breve instante cuando volviera a subir. No sucedió. Solo siento soledad y no tengo más que ahogar. No tengo más hogar que el metro. No tengo más hogar que el metro. Oh. Habían balas. ¿Estás burbón? Listo, vamos. Si, creo que si. Vámonos, vámonos. Hola. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Ok. Después nos separaremos y te daré mi ACA, como te prometí. Necesitamos cambiar el filtro. Ojo. Escóndete chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. La bestia. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Ok, entonces esos se llaman demonios. O como los llama Burbo. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. De nada. Yo te cojo. Noooo. What the fuck? Esto sí que es tener mala suerte. What? Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Edificio con portón. ¿Este? ¿Ese? 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 Ok, me voy rápido. LOL, pero... Corre amigo, corre. Este es el arma que agarre. Buenas tardes. Oh. ¿Cuál en la cabeza? Perfecto. ¿Vamos a subir por acá? Oh. Una llave. Llamamos, no tiene nada más. No. What the fuck? ¿Por qué me estaba por morir? Vamos a cambiar el filtro porque ya veo que estoy respirando un poco... Un poco desesperadamente rara. Perfecto, acá tenemos la llave. Muchas gracias. Todos. Drp. Silencio. 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 Wuuup. A ver si lo... Si lo veo como tiene que ser. Me voy a acercar directamente Buenas tardes What the fuck Se recibió un tiro de lleno desde ahí La resistió como un grande What the fuck What Salvar Oh, estoy escuchando todas las voces como si todos estuvieran vivos Estoy loco, estoy loco Ok, hay que buscarle, buscamos rápidamente What Ok Balas No puedo pasar por aquí, sí, por aquí, sí Por aquí no hay nada más Nope Vamos a entrar acá Acá vi una flecha Esta creo que es la Ah no No sé si es la misma arma que llevo Igualmente prefiero llevar esto porque Aunque tengo 15 balas 16 Este como que le pegué un par de tiros y los resistieron totalmente Esos ríos no me gustan Vamos a probar que tal es esto No se muere Buenas tardes Dos, pero ya me quedan nueve Tengo ganas de volver a cambiar a la que tenía directamente Porque si no tengo nada de balas con esta ¿Para qué me va a servir? Uy, me estoy por quedar sin Sin aire Ok Sigilo, sigilo Perfecto Oh no Corre, corre, corre Más balas Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto Bien, tenemos que ir a la casa con Bordón La verdad que no estoy What, 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 what Presiona ahí, presiona ahí Ok, esto se vuelve un poco más complicadito Bueno, por lo menos estamos en el exterior Creo que lo voy a dejar para acá Así no se hace un capítulo súper súper largo Estamos en el exterior básicamente Y tenemos que encontrarnos con Bordón Una casa con Bordón Que no sé cuál me dijo Que nos veamos por ahí Hay 200 mil millones de casas Y no sé si hay un Bordón realmente Oh, este sí me gusta Pateamos más balas Así que nada más gente Espero que les haya gustado mucho Like, favorito, suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo No sobreviene ser deporte Porque nos hace bien a la salud Nada más La verdad que está muy bueno Y la historia está bastante entretenida What? Vamos a ver si lo puedo guardar en algún lugar Aquí Nada más Bye, bye Uy